Hola, bienvenidos a ¿Qué vemos en familia? Hemos visto Lightyear, lo digo de manera asosegada porque ya ha pasado un tiempo entre otras cosas y otras y además las vacaciones no he tenido tiempo de sentarme y hacer esta breve reseña de la película La Gear es la vigésima sexta película de Pixar, de Disney Pixar y la vimos una semana después de que se estrenase en los cines Directamente voy a comentar qué les pareció a nuestros peces la película, si les gustó, si no, qué les pareció porque aunque La Gear obviamente es una película destinada, apta para todos los públicos Tal vez no sea una película que la trama, su historia sea para el público infantil y juvenil que es público mayoritario de este tipo de películas Ambos coinciden, nuestros peques de casa coinciden que lo mejor de la película es Socks El gato, lo que más les gustó fue Socks, el gato robot Probablemente lo mejor de la película sean sus personajes secundarios El pequeño de 6 años dice que lo que más le gustó fue que el protagonista intentase una vez y otra que nunca se rindiese en conseguir su objetivo y el mayor de 8 años dice que la película le pareció un rollo que La Gear es una película aburrida Ella dice que ese tipo de películas no son de su estilo y yo pienso que La Gear es una película que se deja ver A mí la parte que más me gustó fue la parte de ciencia ficción de cuando, al principio, cuando llegan al planeta y el tema de la creogenización y los viajes temporales y además generan preguntas para una puerta, una secuela, una continuación de La Gear Pero sí es cierto que esa parte de ciencia, de ciencia ficción mientras veía yo la película pensaba que tal vez no les iba a gustar que podría ser muy pesado ver, repetir una vez y otra vez la película y eso que, la escena del viaje de La Gear por el espacio y eso que, tiene una genialidad de guión que lo explica muy sencillo lo de, para, destinado a, creo que al público infantil y juvenil de explicarle que es un, como es un viaje temporal pero con el lenguaje cinematográfico a lo mejor, tal vez, mi humilde opinión no conecta con ellos porque a lo mejor deberían en el lenguaje cinematográfico encontrar una manera con imágenes de explicarlo muy sencillo y no repetir una vez y otra vez el viaje para decir que ahí, que están viviendo, sufriendo los viajes en el tiempo y esa parte crea una barrera que probablemente no conecta con el público infantil público juvenil de modo que nos vemos en los cines ¡Hasta la próxima!